¿Vale? ¿Se dice? ¿Ya está? Aunque me eches a la calle, no voy a dejar la casa Yo la hice y tú bien lo sabes, me andes con esas farsas Si no te gustan, no sabes, vete y no eches amenaza Yo no soy el primer hombre que tiene, te hago a las mujeres Pero a que deje la casa, eso si nunca lo esperes Yo la hice y con rico y pala, lárgate tú si eso quieres Cierto que tengo querida, no te lo voy a negar Y tienes que me decida con cuál me voy a quedar Las quiero a las dos juntitas y ni una voy a dejar Como fuiste la primera, te voy a seguir queriendo A mi querida escondida, la tengo que seguir viendo Y el que mantiene su casa, no debe salir huyendo Que corran los que la deben los anchos y los bandidos De aquí no me corre nadie, yo estoy viviendo en lo mío Si no te gusta ya sabes, vete y no vivas conmigo Muy cierto que soy infiel, pero un día ya son santo Mientras tengas que comer, no te demoras de espanto Y nadie me ha de correr de lo que me cuesta tanto Pues eso me faltaba, que mejor ande a mi casa Pa' que otro llegue a sus anchas y eche pulgas en mi cama No señorita, te aguantas, o tú eres la que te larga Esa canción se la pasaba a Toño y ahora quiso grabar el Cresta Buenísima Es una canción, no es esa Es un temonón, igual a todos nos gustan